Desde que varios portales de comercio electrónico internacionales ofrecen productos a precios bajos a un gran número de ciudadanos ha adoptado esta opción para adquirir mercadería. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo y que debemos tomar en cuenta antes de importar? Lo explicamos en la siguiente nota informativa. No existe página de internet donde no aparezca la publicidad de esta app china que atrae la atención de los ecuatorianos al ofrecer artículos variados a precios sumamente bajos. En cada invitación a compra promete además grandes descuentos, regalos y artículos gratis lo que ha permitido captar a miles y miles de clientes. Prueba de ello son las largas filas que se forman a diario en los locales de entrega de paquetería. Ahorita he comprado ropa así primero para probar a ver qué tal es y me salió muy bueno, muy económico y muy accesible. ¿La diferencia de precios? Bastante, sí, bastante de precios. Casi más de la mitad. Pero no todas las experiencias son positivas. No sé, no llega. ¿Aproximadamente cuánto invertiste? No, 100 dólares, pero ya hace un mes y no me llega el paquete. La fuerte competencia que impulsa esta empresa de comercio electrónico chino hizo que otra gigante plataforma estadounidense anuncie promociones por mercadería traída a Ecuador. En algunos casos tampoco cobran los impuestos de importación, pero en otros sí. Puede ser que cuando se compra a través de la plataforma se indique que pesa menos, pero aquí se controla el peso. Y en el caso que pese más, que pese más de los 4 kilos, hay un cambio de la clasificación. De la categoría B pasaría a la categoría D, E, F o C. Pero realizar compras online no es nuevo. Hay quienes llevan años adquiriendo mercadería desde el extranjero, usando otras webs y con modalidades diferentes de envío. Una de ellas, la conocida como 4x4, a través de la cual se pueden traer paquetes con peso menor o igual a 4 kilogramos y un valor de hasta 400 dólares por pedido y un monto máximo anual de 1.600 dólares. Realmente las compras en línea son una de mis opciones para poder adquirir ciertos productos, pero la razón principal es por el precio. Pero sí existe el miedo a me llega o no me llega, me llega o no me llega. Entonces, lo recomendable aquí es comprar algo mínimo, ¿no? Y si es que llega a perder, pierde algo mínimo. Tiene que estar bien detallado la dirección donde uno vive porque ahí le llega la mercadería. Aplicaciones ya traen controlando automáticamente el peso y si se llega al valor tope anual de 1.600, pues automáticamente bloquea, ¿no? Y sería ya una compra a consumo. Al eliminar múltiples intermediarios y enviar directamente desde las fábricas a los consumidores, hacen que los costes de producción bajen y los montos por la entrega sean mínimos, lo que si bien beneficia a los compradores locales, perjudica a los propietarios de empresas y emprendimientos nacionales, que se esfuerzan por evitar que sus negocios quiebren. Acá el alquiler mensualmente se paga un alquiler fijo, se paga un personal, la mercadería es hecha acá. La ropa es de diferente calidad. Quienes más compran por internet están entre los 18 y 35 años de edad. En el año 2023 se movieron 4 mil millones de dólares en comercio electrónico. Para el 2024 se espera superar los 5 mil millones. Informó Maite Morán.